Ya rumbo hacia el último trimestre del año. Entrando el 5, A-Press y afuera un Carrack, el número 6. Recuerden que el Clásico del Caribe 2019 será aquí en Gostring Park. Y por supuesto lo podrán disfrutar a través de Ipica TV. Cuadró un Carrack. Atención, el juez atento arranca muy mal a la partida para el 5, A-Press. Tiene problemas y se quedó bastante lejos, que rápidamente trata de recuperarse. Pasó a la punta, un Carrack ataca por la parte central de la cancha. El 2, el ejemplar Lucy Jr. se acomoda en el segundo. En el tercero intenta mejorar por fuera A-Press, que se recupera de la mala partida. El cuarto se queda Lucy Dream. Más atrás aparece Tata Red, mientras que el 3, Road to Off, se quedó bastante lejos. A unos 15 cuerpos en el último lugar. Domina A-Press e insiste por la parte central de la cancha, Unkarraud, que es el que domina. A-Press está segundo. En el tercero, Lucky Jr. En el cuarto mejora Tata Red por la parte interna. Al quinto está el ejemplar Lucy Dream, mientras que Road to Off empieza a acercarse y se coloca a 10 cuerpos del primer puesto. Domina el ejemplar Unkarraud. A-Press está segundo. En el tercero, el favorito Tata Red. Al cuarto mejora por la parte externa Lucy Dream. En el quinto se viene quedando Lucky Jr., mientras que el 3, Road to Off, continúa último. 48-1. El parcial para la media milla, Unkarraud en punta. Hay-Press los busca y ataca Tata Red por la parte central de la cancha. En el cuarto mejora Lucy Dream desde el fondo. El que mejora bastante es el ejemplar Road to Off, aunque lo vemos un poco lejos. Tata Red está adelante. Tata Red ataca por la parte central de la cancha. El ejemplar Hay-Press cuando ingresan ya a la recta final del Oro del Par. Tata Red está en punta. Ataca el ejemplar Hay-Press y viene volando por la parte externa Lucy Dream. Se defiende en punta. Tata Red está adelante. Insiste Hay-Press por la parte central de la cancha. Lucy Dream mejora mucho por la parte externa Lucy Dream. El 4 ha pasado a liquidar la octava competencia de la tarde. Debiene sorprender en la penúltima del Oro del Par. Ganó el 4 Lucy Dream. Segundo para Tata Red. Tercero por dentro para Rocky Junior. Cuarto Hay-Press. Quinto para el ejemplar Road to Off. Último, aunque rock.